Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Griegfall, mi nombre es Atox Y bueno, en el último vídeo, que fue bastante cortito, la verdad Hicimos la misión, terminamos la misión de Afra Y ya está Se ha quedado así, ¿no? Es como la misión de Siora, ¿no? Se ha quedado a medio hacer, parece, pero yo que sé Es que este juego es así Hablando de Siora, la voy a matar No, Siora, por favor, vamos a meterla en el equipo otra vez Esta me da ciencia, que me gusta Esta me da carisma, que no me hace falta Y esta no me da nada, ¿por qué? ¿Por qué no? Así que, Petrus, quitamos Y listo Voy a hablar con ella, aunque creo que no Vamos a hablar con Constantine, ¿vale? Es decir, hey, tío, le hablamos del All More Minky Flinky Este que no me acuerdo con... más o menos así se pronunció, ¿vale? Y nada, ya estoy contando los minutos para volver a ponerme la magia, la verdad Porque hay papá Que suplicio A ver, tiene su parte buena, está bien esto, pero O sea, porque se te junta un montón de gente, te pegas Pero es que las habilidades están muy limitadas, tío Bueno, qué maravilla No, no te hace bien mucho No, no te hace bien mucho No, no te hace bien No, no te hace bien Así 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 Es posible que el Malachor sea la expresión de su venganza. Estás refiriendo al secreto que nos despejamos. El todo el continente está pagando hoy por las errores de nuestros padres. Es una perspectiva terrible. Pero si fuera verdad, él también debería ayudarnos a curar. Katasak, mi amigo. Vi a flinchando ese nombre. Estás conocido con este bebé. Insular. Todos los Donnaygada lo conocen. Incluso en su sangre. Él es un querido Fradi. Es con él que hacemos nuestro bonde. Pero... Estaríamos sorprendidos que esté en la origen de tu enfermedad. Él es generoso. Y solo agrega cuando atacado y asesinado. Eso es exactamente lo que hicimos. Cousin. Yo sé que me pregunté mucho de ti, pero... No tengo una decisión. Tienes que ir y encontrar a este ser magico. No voy a superar por mucho tiempo. Le pregunto. Le pregunto todo lo que quiere, pero tenemos este remedio. Necesito. Lo voy a hacer todo en mi poder, Constantine. Lo prometo. Pero hay una manera de comunicarnos con él? Ya estaba sentada para luchar a un guardián bajo ese pretexto. En la esperanza de que me matara. Hay un camino. Un camino tan secreto que incluso nosotros, Donaigada, no podemos usarlo. Enon Miel Frichtiman decide. No es yo quien encarga tus objetivos. No. 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 No deseo perder la mente que ha puesto su vida en mis manos. Y también... has demostrado que eres nuestro amigo. En la vuelta en mi ciudad. Gracias, Katasak. No olvides este honor que me prestas. Y gracias, fair cousin. Por todo. Creo que ha sido una buena idea... Ir a por el curandero este. Porque el otro no me hubiera facilitado tanto. Que claro, siempre te quedas con la duda de cómo habría sido, ¿no? Cómo se habría desarrollado la misión. No lo sé. Pero yo qué sé. Esto parecía lo más lógico. Más sentido común. En fin. Pues nada. Vámonos. Tío, pero los de Siora, de verdad, ya no voy a poder... Aumentar mi relación con ellas porque me joven, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver. ¿De equipo cómo voy, tío? Porque juraría que me quedaba alguna pieza de equipo o... No voy bien. Bueno, ahí tengo el sombrero este. Me conviene ir mirando si hay algunos otros sombreros de vez en cuando. O casco. Es que los cascos no me gustan, tío. Pero... Yo qué sé. Tiene esto. Lo podría usar. Pero por un poco más de armadura... Personalmente, 11 más de armadura, ya ves tú. Prefiero llevar lo que llevo. Me gusta, yo qué sé. Voy bien. No tengo nada. Nada. Tampoco es que pueda usarlos, pero bueno. Pues vale. Pues ya estaría. No, pero a lo mejor... Tú sabes lo que podría hacer cuando rehaga el personaje... Ponerme, aparte de estas dos partes que me gustan... Pues yo qué sé. Probar... Trampas. ¿Vale? Por poner cosas diferentes. ¿No? No sé. Ya que estoy, debería de intentar conseguir el máximo de estos por conseguir el trofeo. Más que nada. Y el de esta, pues... Dudo que lo haga. Pero bueno. Yo qué sé. Ya veremos. ¿Dónde estamos? No me suena mucho... Esta zona, eh. Ah, bueno, claro. Es el mismo sitio este. Buenas tardes. Ahora sí puedo. ¡Ja! No. 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 Estás bienvenido. ¿Y las otras? ¿Pueden entrar o no? Ah, pues sí. Muy tarde. ¿Pueden entrar? ¿Pueden entrar en ti? ¿Qué te trae aquí? Me busco un remedio. Mi esposa y muchas otras personas en nuestra isla sufren de una terrible enfermedad. Nosotros creemos que Anon Mil Frictimen nos ayuden a encontrar una cura. ¿Verdad? ¿Y el Katasach envió a mí? Me dijo que la única manera de encontrar con tu Dios era ir a ver a ti. ¿Verdad? 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 Sí, eso puedo hacer. Pero si lo hubiera, habría muchos trials que pasan. Por lo que la parte que buscas, ha sido solo una vez más, y tú eres el primer Renaixe a ponerse en él. Tenemos que empezar donde todo empieza. Todo hace pasar, Hay un trío, el trío de la agua. Se muestra la reflexión de tu alma. ¿Has le heces de hacer? Tienes que ir a una cavern y decirme lo que ves por la caída que te vas a ver dentro de ese centro. Y creo que la cavern está guardada. ¿Pues es verdad? Pero la solución es no siempre la mejor. Es un camino con muchas formas. Dios es demasiado pequeño para mantenerlo. Él es Tia Fradi en todo y todo. La sabiduría de su pueblo. La gentilidad de sus ríos. La fuerza de su volcánico. Estás buscando sabiduría para curar a Renexe. Pero todavía lo ves con los ojos de una especie de Donegat. Él es mucho más que eso. Él es la esencia de toda la vida. De toda la magia. El Espíritu. Bueno, ¿es la definición de un dios? No sé. Tengo que ir. Qua a Williamson. Muy bien. O vale. Has hablado con Glendon como querías. ¿Qué más puedo hacer para ti? Bueno. Me preguntaba que hacía la laversión del agua. ¿Qué hablas sobre ello? No había pasado nunca. Solo aquellos que deben revelar su alma, caminar este camino. Los caballeros y las golees. Es una honora tremenda. Ha dado a ti, Renexe. ¿Tienes algún consejo para darme? Sólo sé que el trial puede pasar de muchas maneras, y tu opción ha revelado el riesgo de mi alma. Una manera es por la fuerza, la otra por las reglas y el corazón. Pero no sé más que esto. El trial es un secreto. ¿Algo más? Nada más, gracias. Buena suerte. No lo vamos a hacer ahora. Y ella hubiera querido ser buriedos según nuestros rituales. Ella estaba profundamente conectada a nuestras tradiciones. ¿Entonces piensas que están luchando? Sí. Y tú entiendes mejor a estos renaigse que yo. ¿Vas investigarás este tema conmigo? Por supuesto. ¡Vamos! Entiendo. Sí. Ahora bien. Siora, ¿sabes algo sobre el trial que nos espera dentro? Mi madre lo pasó durante la última elección. Pero fue Vinbar quien fue elegida en el final. ¿Era te lo contó? Un poco. Pero es un trial secreto. Es importante que dices tu corazón. Sé que debes elegir tu camino en tu camino. El combate no es necesariamente la mejor respuesta. Incluso si te permite llegar a donde vas. Si estás confrontado con animales. Recuerda que ellos tienen que alimentarse. Y hay formas de alterar la comida para hacer a los que comieran caer en un duro y tranquilo dormido. ¿Es una idea que tu madre usó? Es inteligente. Gracias. Gracias. Vale. Vale. Antes que nada, vamos a... Vamos a guardar la partida, por si acaso. Vale. Por si sale algo mal. Claro. Look. Estas gafas están alimentando en esa caucas. Si solo pudiéramos ponerle un poco de una deuda. ¿Tengo un poción de sueño o no? Es que como tengo un montón de inventario Y no sé lo que llevo encima La verdad Tengo poción de sueño mayor Poción de salud Joder, de verdad, eh Tengo Un piso de desahucio Pero Pero Muy bien Vale, pues Yo qué sé, tío Voy a cargar la partida Y voy a... ¿Qué queréis que os diga? A ver si me pusieran un... Un... Un de estos cerca A ver No hay nada Hasta aquí tengo ahí No sé, me resulto un tanto así, ¿no? Vale, vale, muy bien Sí Pero... ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Ir y venir todo el tiempo? Porque, vamos Me parece un poco ridículoso también Además... Es esto, ¿no? Entiendo que es esto También uno está con metálico Por si acaso Nunca se sabe Acá está, ¿no? A ver Ya empieza a durar con el sueño Lo siento Es lo que tiene que grabar A estas horas, ¿no? A ver No ¡Pero loco! ¿Qué es que le da al cuadrado? Porque normalmente Cuando haces algo Dicto Joder, mira Me ponen el... El automático Justo ahí, ¿no? Que... Que normalmente Es el cuadrado Cuando tienes que interactuar Con algo de historia Y... Y le he dado por... Por instinto Por instinto Por... Ya sabéis Muy bien Me hace creer que te ponen Te lo ponen en zonas elevadas O zonas esto Para... Para... Diferenciar las zonas ¿No? Y que no pueda... Yo que sé Eso ¿Dónde están estos bichos? Entiendo que si bajo van a... Van a hacer... Voy a... Voy a ir grabando la partida Esto requiere vigor, ¿no? Pues no sé si tengo suficiente Bueno, pues sí Mierda Pues... Va a requerir de... Imagino que utilice casi todas las habilidades que tengo Talento, por lo menos Intuición seguro Forzar cerraduras Lo dudo Pero no lo descarto ¿Eh? Vale, esto es como el sueño aquel, ¿verdad? Viento frío ¿Qué es lo que se siente? Estaba elevada y se quedó caldo y caldo Sentí mi sangre frío en mis veins Sentí mi sangre a la tierra Y volví a la tierra Y volví a lentamente El sol me caló Y de repente Me bajé Y me llevó a la tierra Y me llevó La corriente de esta ruta Y luego Como antes La visión Disipó Y de repente Estuve con vosotros Muy bien De nuevo Voy a guardar la partida No voy a hacer que Falle Me aparezcan enemigos Y eso ya Se joda, ¿no? Porque la otra vez funcionó Iba a regular, la verdad Esta ruta Es blanca Y Echidado Muerte Agua Mieve 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 Luego Sol Viento 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 Eh Frío Sol Y esta era Agua Y agua, ¿no? Y en ataca, ¿no? ¿O qué? Espera Por aquí No, por aquí He venido yo, ¿no? ¿O qué? No, 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 no ¿Esto qué pasa? ¿Es un camino alternativo o qué? No, no puedo ir por aquí Muy bien Muy bien Qué puto asco, ¿no? De bicho Si ya le ha pasado, ¿no? Es como un camino A lo mejor es para volver Tiene pinta Pero si ya he bajado Si ya lo he hecho Tomar Ah, vale Ah, pues ya está Vale Muy bien No, para volver seguro que no es Ah, con vigor Vale ¿Ya está? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no 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 Esta debe ser la cilada, que habló de Glendon De lo que la habló Parece como la silueta de la montaña de Tir Fridi Y una cara que está grabada dentro La espíritu del volcán Una de las cara de un hombre Frichterman Muy bien. Pues ya está. Que la prueba del agua, agua poca, pero bueno, el charco este que había aquí. Y ya está. Está, lo he hecho bien, ¿no? Entiendo. Esta era la segunda prueba, no robar a esta gente, ¿sabes? Y ya está. Por fin, no hay, sería por último. Pero bueno. No creo. 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 ponerme esto, pero... ¿Para qué? Es que eso de... Me parece tan... innecesario el llevar... Que te obliguen a llevar dos armas. No que te obliguen, pero bueno. Y que... Y que sea... No diré. O sea, y que lleve... Y llevar a fuerza y agilidad. Es que es redundante, tío. Ay, por Dios. Lieutenant, demanda una explicación. Díganos lo que está pasando. No hemos escuchado nada sobre la condición del señor Dorsay en pesar de nuestras inquierencias. Estamos extremadamente preocupados. Y luego, de repente, un de sus guardias aparece shaken y en su propio, aunque es parte de su retinue. Por favor, me permiten la oportunidad de dar un poco de luz, mi señora. Tu soldado es nada más que un cagado por abandonar su señorita. ¿Qué? Díganos. ¿Qué está pasando? Este soldado ha anunciado. Él está pidiendo renforcaciones. Él cree que el señor Dorsay ha sido atacado. ¿Qué está diciendo? Él se ha ido aquí sin conocimiento de lo que ha sucedido a la primera vez. ¿Pero dónde estaba? Si está el fermo que estaba apoyando vueltas. Un hombre y de B.E.S.T.S. Quisiera volver al campo, pero luego oí un sonido de desplazamiento. Desplazamiento. Como un lanzamiento. Pensé que entonces sería lo mejor solo ir y conseguir ayuda. Gracias, Lieutenant. Estas disminadas. Me gustaría tener una discusión con este hombre y de B.E.S. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? turn of events but know that you have my full support in all circumstances in the interest of avoiding a general panic tell me precisely what happened back there your cousin ordered us to escort him beyond the town limits the islander convinced him to go on some journey by islander do you mean the don a gad that came to treat his affliction yes a strange bird missing more than one feather you ask me milady i was ordered to set up patrol along a small path rather far from the rest of the company i was told to protect our perimeter from anyone wandering along according to the islander it was the only access to their planned destination i did my rounds for quite some time not a soul came along but then i heard cries a ways off and i went running to help i heard an enormous crashing sound like an avalanche of rocks so then i turned right back around and you ran all the way here do you know precisely where the company was when you heard these sounds no not precisely i hadn't gone there but i could show you where i was posted the islander said they were following the path but he was quite a ways ahead when i lost sight of them why didn't you go and look for yourself to see if they had been buried by a rock slide what alone what could i have done it seemed of greater urgency to go and get help having trouble deciding if cowardice or intelligence got the best of you but that's a question for your superiors my cousin was quite weak do you know why he decided to follow the denegad his highness was feeling much better the potions that he was drinking must have been potent i mean to show no disrespect to his highness but that islander had the high ground in the war of wits i wasn't privy to their council i haven't the beginning of an explanation for the expedition but your cousin was all full of enthusiasm and ordered that we set out as quick as we could make ready that sounds like him what sort of mess has gotten himself into again i am sorry milady but i don't know anything else i could tell you dismissed soldier looks like i'm going on an expedition thank you milady vale ya me estaba yo ya me estaba yo mosqueando por lo de what o sea ahora tengo que hacer esta misión hombre tendría más lógica hacer esto primero no no sé por cierto me habéis dicho lo de los zorretes que por lo visto están en zonas concretas del mapa no es que aparezcan así a los random así que yo aunque yo juraría que el que yo a los que dos que yo mate los mate en la misma zona pero lo mismo me equivoco pues eso que por por yo que sé por sentido común lo lógico sería el primero por esto no 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 sé que irme ahora de un lado a otro buscando buscando a los diferentes líderes es un poco ridículo pero bueno